El palomo en la paloma y compa, cuando llega a su casa, arrogante su sala llega abriendo y compa, y por la puerta se asoma. Arrogante su sala llega abriendo y compa, y por la puerta se asoma. Los Guaguancó es una banda multinacional de música tropical, considerada la banda fundacional de la cumbia en Argentina. Se formó en La Plata, con músicos chilenos, costarricenses, peruanos y colombianos. Su nombre deriva del término que hace referencia a un ritmo musical cubano de finales del siglo XIX. Comenzaron sus actuaciones en 1955. En aquella época, las universidades argentinas congregaban estudiantes que llegaban de toda América Latina. Un grupo de ellos, recién llegados, que cursaban estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, se juntaban a tocar. Su primera actuación fue en el restaurante Tom y Jerry, en Vicente López. Allí presentaron una mezcla de ritmos de sus países de origen, la cumbia colombiana, el merengue, salsa y guaracha. Los Guaguancó son un exponente importante de la cumbia en América, debido a que muchos temas compuestos por sus miembros han sido grabados en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México y Uruguay. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, suena! Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¿Cómo? No, maestro, esos clarinetes están desafinados, hace rato que están desafinados. A ver, para el ritmo, para ese ritmo, para, para, a ver. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha, está borracha. Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Caminando por la calle sin cesar, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡Vamos, suena! ¿Cómo? Pero, maestro, si ya le dije que están desafinados, que hace mucho rato que vienen desafinados. A ver, para el ritmo, pues, para el ritmo, para el ritmo. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.